Pues que los carros pasan muy fuerte y no nos dan chance de pasar para la escuela. Nunca está aquí tránsito para que pasen los niños, no, no están. Pero en la mañana es horrible, es una pasadera fuerte de carros y no nos dejan pasar. Es mucho riesgo, no, sí está muy peligroso aquí para los niños.